Durante más de 10 años desarrollamos investigaciones de los efectos del viento en puentes, en edificios o incluso en el deporte, aerodinámica del deporte. Investigar los efectos del viento en sistemas de edificación como envolventes arquitectónicas de diversos tipos de edificios o esculturas arquitectónicas, en puentes y todos estos estudios no solo para optimizarlo sino para asegurar su fiabilidad. Nosotros desde el principio nacimos con vocación de trabajar en todo el mundo y bueno pues realmente hemos hecho trabajo en California, en Estados Unidos, en México, en Colombia acabamos de estudiar dos puentes. Coincide normalmente que aquel elemento que necesita un estudio específico del viento para su diseño suele ser singular. Viene con un sufrimiento añadido pero que lo palia esa singularidad aténica que lo convierte en algo apasionante. Entonces en general pues la naturaleza del trabajo que hacemos es apasionante en casi todos los proyectos. Como túnel de viento pues va a ser el túnel de viento más grande de España, en Europa va a ser una de las instalaciones de este tipo de referencia. Es y ha sido un reto. ¡Gracias!